Y así los hombres vivieron en armonía en su nueva tierra, un vergel regalo de un dios. Allí aprendieron a cultivar y a moldear la tierra, aprendieron los ciclos del día y de la noche y, sobre todo, aprendieron los secretos de la vida y de la muerte. Pero con el tiempo, la oscuridad volvió a esas tierras vírgenes. Fue durante el Benismén, la fiesta de recogida de la cosecha, que los cantos y las danzas se detuvieron. Entre los barrancos, algunos habían visto correr entre las sombras a los tibicenas. Enormes perros de piel oscura y llamas en los ojos. Estas criaturas, sirvientes de guayota, devoraban el ganado y traían el miedo a los corazones. ¿Ha localizado con quién hablaba? Sí, señor. Con su contacto del archivo histórico. Es con quien ha estado rastreando la información ilegalmente. Busque su posición física y, en cuanto lo localices, manda un equipo de asalto para no utilizarlo. Malditos becarios, frikis, fanáticos de mierda. Señor, ha caído el GPS de la fiesta de Tancor. Ahora sabemos a dónde se dirige exactamente. Buen trabajo. Active las cámaras de seguridad en los sectores en los que se desplazan. Tengo comunicación con el equipo de asalto. Señor, los hombres están en sus posiciones y listo, doña. Sargento, ordenen a sus hombres que tomen posiciones y esperen a mi señal. ¡Ya lo han oído! ¡Moveo! ¡Moveo! El agente de Tancor se está moviendo. Pero, ¿qué demonios está haciendo? Pero, ¿qué coño? Parece que le ha indicado algo del bolsillo, señor. Ya lo he visto. Parece que se ha vuelto completamente loco. ¿De dónde se dirige ahora? Hacia la avenida Perinqued. No ha salido del castro urbano. Envié una ambulancia a esa dirección y adivina a quién demonios se ha cargado ese enfermo. ¡Atención, sargento! ¡Verdes! 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 ¡Verdes!